Bueno, quizá, ¿por qué no?, producto de la pandemia, tengamos un montón de embarazos todos juntos al mismo tiempo. Baby boom. El baby boom. Baby boom. Como ocurrió después de la guerra, cuando ocurren eventos. Así después hay muchos embarazos. El nombre de juguetería, ¿no? En Barranquilla hay muchas embarazadas en noviembre, porque justamente después del carnaval hay una semana que coincide que hay mucha gente embarazada. Y aparte sale Reneguita. Dale, a ver. Se acerca fin de año y como suele suceder para esta fecha, el ruro espectáculos de la tele intenta llegar a las fiestas sin que la cosa decaiga estrepitosamente. En este florido marco casualmente vienen circulando todo tipo de rumores de embarazo. Desde Pampita hasta Florviña, pasando por Laurita Fernández y Mica Biciconte, están incluidas en el listado de supuestas futuras mamás. ¿Estarán todas embarazadas, doña? ¿Será una movida conjunta para poblar la Patagonia? ¿No está el tape? ¿No está el tape todavía? Nene, tengo una hermosa novedad para contarte. Sí, le dicen nene. ¿Cuál es? Guarda. Mirá, he decidido encargar un hermanito para vos con la cigüeña de París. Pero papá, habiendo tantas mujeres, te venís a agarrar justo un pájaro viejo de generado, culo roto. Chicos, Bajeló, este no era el tape, era otro. Tú le decían que estaba embarazada, que su el otro era virga. Pero a todos le dicen que estaba embarazada. Ahora, vejé el alcohol. Hay que tener control en el sexo. ¿Quieren encajar, bebé, a vos? Por vos, a 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 vos. Debe estar pasando que en los portales rinde mucho eso, ¿no? Y sí. Hoy Pampito subió un Instagram que decía que estabas embarazada. Sí, ya me lo comentaron, ya me preguntaron. ¿Pero es verdad? ¿Por qué le contestan? Ya les dije que este año no. Pero estás buscando, entonces. Veremos el año que viene. ¡A cruzar los dedos! Pampita, ¿está embarazada? Claro que sí. Para quedar embarazada, tuvo que visitar un médico que pudiera controlar que todo estuviera en orden. Bien, vamos hasta ahí, vamos hasta ahí. Y, digamos, la información surge de ahí. Así que Pampita está embarazada. ¡No! Este vestido que es versátil, porque puede ser... Yo no me pongo ese porque van a decir que estoy embarazada. Cinco en guancha. No, pero yo hoy quería mostrar mi cintura para que no queden dudas. Tengo duda de la podonga. ¿Querés más? ¿Está todo en su lugar? Todo, todo. Oiga, pregunto, pregunto. ¿Me podés dar la foto, por favor, Cintia? Primicia ya. Juariu lo hizo de nuevo. Reveló la fecha en la que Laurita Fernández contará que está embarazada. La influencer tucumana mostró que el 18 es nada menos que el cumpleaños de 30 de Laurita y, al parecer, la fecha en la que la rubia contará la feliz noticia. Esto no es periodismo. Esto es ser buchones. No, 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 no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¡Wow! Y, además, si es lo del poroto cubero, ¿es cierto que va a ser papá o no? Sí. Mira, esta semana hubo fotos de la pareja, no, en Mar del Plata. ¿Sabés que la Mica y el Ciconte tienen sus familiares allá? Sí. Y a los seguidores les llamó mucho la atención que en toda la foto Mica estaba vestida. Estaba tapada. No sé si habría tenido frío, pero, a ver, la gente que estaba a su alrededor estaba posando el malla y ella no. Entonces, dijeron, acá me parece que está ocultando la pancita. Muy lindo, muy lindo el surubí. Otra más, dale, manda más. Okiatos, contá lo que nos contaste, que vas a hacer What? Con... No, no, no. No, 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 no es por ahí, no es por ahí. No es por ahí. Cuidado, ¿eh? Hablaste con los dos, Maite. Con los dos. Nico me contestó. Dale, decilo. No, no, no. No, no, no. No paga nada. Porque también apareció una nota de Flor donde había dicho... Se le cortó el wifi. Donde había dicho que le habían empezado a agarrar ganas de ser mamá, que antes no lo pensaba, pero que ahora lo pensaba, que se había olvidado un par de pastillas anticonceptivas. Leche, mucha leche. Le pregunto a Flor... A ver, Vinia, ¿qué dice? No estoy embarazada. Por lo menos fue concisa. Me dice, no sé de dónde lo sacaron, te juro que no. A cruzar los dedos. Más allá de cualquier desmentida, ante tanto rumor de embarazo todo junto, un par de productores estarían considerando la posibilidad de organizar un baby shower comunitario para estas chicas. Algo sencillo, con unos canapés y transmisión en vivo. Podrían dar, ¿no? Porque con algo hay que seguir tirando hasta que surja alguno de los clásicos entuertos de la temporada de verano. A mí me parece que está marcando tendencia a Juario, que según si tiene un vestido bobo, es porque puede haber novedades. Si el tipo tiene un poco de revoque en la pared, es porque se está por mudar. Pero, ¿cómo decir que está embarazada porque fue al doctor? O sea, puede haber ido al doctor a un chequeo. Bueno, bueno. Por ahí tiene un... Lo que pasa es que también, una de las preguntas que más me hacen en las redes, todo el mundo es, ¿está embarazada? ¿Sabés si está embarazada? Entonces, hay como mucha gente que quiere saber quién está embarazada. Hay una demanda de eso. Mañana es la fecha, Juario. Segundo. No, mañana es el 18 que dijeron que iban a anunciar un embarazo. ¿Quién dijo? No, Ángel Lebrito dijo que el 18 iba a anunciar un embarazo. Entonces, yo dije, el 18 cumpleaños, Laurita Fernández. Ah. Y que por ahí lo cerraba. Vos, Carlos, venís bien con la fecha. Muy bien. A cruzar los dedos. Ahora, de todo este tipo de anuncios, ¿quién está embarazada? Juario. Ninguna. La verdad es que... De todas, ninguna. Ninguna, confirmó. Ninguna. 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 Al menos que estén todas esperando hasta el tercer mes. Pero bueno, también hay que decir que ellos dejan muchos indicios de que para que la gente también se pregunte. Ponen, por ejemplo, un huevito, ponen un pollito, como que están haciendo, ponen tres corazoncitos. Es buena, Isabel. Porque uno, Nico Quieto, le dijeron, papá, papá. O sea, a Rocasalbo le mandó un beso para, digamos, doble. ¿Tancita, Rocasalbo? Y no podía decir por qué. ¿Rocasalbo? ¿Está embarazada? No, Rocasalbo le dijo a Nico Quieto, te mando un beso doble. Y vos sabés por qué. Y le preguntaban por qué, no se puede decir. Ah. No sé si juegan con nosotros. Incluso, viste que algunos y algunas se hacen los animáticos poniendo canciones. Sí. Media Verónica está rota. ¿Qué quiere decir? Hay borruchura. Y ponen nada que ver, viste. Sí, sí, sí. ¿Le gusta hacer hablar a la gente? Voy a ver escarpines esta tarde. ¿Qué podemos poner? Walter, que tiene de enigma. ¿Qué podemos poner? ¿Con embarazo no nos van a poner? Aunque después yo me muera, y maringa de su mundo. Bueno, también podés poner, por ejemplo, poner una fecha. El 23 va a haber una sorpresa para toda la familia. Walter, poné la fecha de Dios Roberto. Pero la gente va a suponer. O algo así que estoy saludando al canal, digamos, como que se va de Canal 9. Parate en la esquina y decís, gracias por todo. Los voy a extrañar. Gracias por todo. Me van a extrañar. Ah, me van a extrañar, claro. Y los pies en el agua. Y tenemos la pata que sobró de la tapa de... Tenemos la pata esa que la separamos por las dudas.